Al fin estoy en mi lugar Esta es mi historia y este mi hogar He vuelto a casa y volví a sentir Nací de nuevo, hoy soy feliz Si las anilas nacen para volar Si los peces son libres en el mar Si los hombres son felices al amar Yo debo estar Donde mi espíritu duele Donde grite, donde sangre Donde sueñe, donde pueda morir en paz Donde viva en libertad Todo tiene su destino Lo grande y lo más pequeño Lo que es bello y la triste oscuridad Del destino nadie es dueño Hoy es el día de sanar Tanto dolor, tanta oscuridad Hoy es mi ahora y el ayer se fue Hoy resplandece la libertad Si las águilas nacen para volar Si los peces son libres en el mar Si los hombres son felices al amar Yo debo estar Donde mi espíritu duele Donde grite, donde sangre Donde sueñe, donde pueda morir en paz Donde vive en libertad Todo tiene su destino Lo grande y lo más pequeño Lo que es bello y la densa oscuridad Del destino nadie es sueño Hoy es el día, podrás soñar Podrás sentir que estás acá Hoy somos uno en la verdad Un mundo nuevo en libertad Hoy es el día, podrás soñar Podrás sentir que estás acá Hoy somos uno en la verdad Un mundo nuevo en libertad Donde mi espíritu duele Donde grite, donde sangre Donde sueñe, donde pueda morir en paz Donde vive en libertad Todo tiene su destino Lo grande y lo más pequeño Lo que es bello y la densa oscuridad Del destino nadie es sueño Hoy es el día, podrás soñar Hoy es el día, podrás soñar Hoy es el día, para sanar Hoy es el día, ya estás acá Hoy somos uno en la verdad 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 En libertad Hoy somos uno en la verdad 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 Ay, eso es una Ay, eso es una Ay, eso es una